Ya no hay más lluvia Ni tan poco fuego Solo hay cenizas Solo queda el silencio Quiero decir Que solo fuiste un sueño Y los sueños o los sueños son Se quedan en eso Y no estás más, no vuelves más Compañera de la noche Y no estás más, no vuelves más Compañera de la lluvia Y no estás más, no vuelves más Compañera de la noche Y no estás más, no vuelves más Compañera de la lluvia Compañera de la noche Y no estás más, no vuelves más Compañera de la noche Y no estás más, no vuelves más Compañera de la noche Compañera de la noche Y no estás más, no vuelves más Compañera de la noche Oh, 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 oh